¡Ale! 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 Siento tu respirar, qué triste ir y venir me voy a acompañar con paciencia y buenos modos me resisto por allá Te espero por aquí, mientras te siento más, te puedo ver los antojos Te quiero ver sonreír, palmitas te ofreceré, y un zapateo te pediré No te vuelvas a esconder, acepta la invitación Te esquiva mi corazón Adoro mi libertad, pero siempre entre otro amor, sola en tu pecho quiero visión Gracias por ver el video Vamos, vamos, que no sean tímidos los aplausos para el barrio municipal, Mercedes Danza Gracias por ver el video